El día 18 de noviembre conmemoramos el Día Mundial en Recuerdos de las Víctimas en Accidentes de Tráfico. Cada año 1,3 millones de personas en todo el mundo pierden la vida en las carreteras y 40 millones resultan lesionados. Pero estas pérdidas humanas pueden evitarse. En Ombarri estamos comprometidos con la seguridad vial, el bienestar de nuestros trabajadores y del conjunto de la sociedad. Fruto de este compromiso nace Emotional Driving. El programa de seguridad vial que motiva a conducir seguro y de manera responsable a través de la transmisión de mensajes positivos. Durante el año 2018 nos hemos dirigido a toda la plantilla y a sus familias, tanto con campañas online como con formaciones prácticas. Hemos ampliado nuestro target preocupándonos por la cadena de valor de la compañía, la red de comerciales y los transportistas de carretera. Emotional Driving ha impactado en más de 15.000 niños y jóvenes en toda España, con mensajes de compromiso al volante y responsabilidad en valores. Ellos son los mejores embajadores para motivar a sus familias. Y juntos iniciamos un nuevo camino. Tenemos la ilusión de educar en valores y seguridad vial a los colectivos más vulnerables. Además, desde nuestra línea de negocio Rostil llevamos muchos años apostando por la innovación, por la ingeniería y por la implantación de soluciones técnicas para conseguir carreteras cada día más seguras. La seguridad vial es una responsabilidad de todos. Juntos podemos reducir las víctimas de accidentes de tráfico. ¿Y a ti qué te motiva a conducir seguro? ¿Y a ti qué te motiva a conducir seguro?